¡Cocomelon! Zijiariradu dadirado, baigirodiradiraday. Bajo el sol cantaré todo el tiempo y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño pero eso no le importó a él y me dijo por qué no buscado comida, en invierno hambre tendrás. Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ri-ra-de-i. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba, así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno. Lleve hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado. Una cosa que él tenía que hacer. Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ra-de-i. Solo estoy, tengo frío y hambre. Sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero. Con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormiga abrió la puerta. Y contento lo invitó a pasar. Fai-ri-ri-ra-di-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ra-de-i. El saltamontes dijo desde ahora. Hoy trabajo y luego jugaré. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña. El oso fue a la montaña a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, 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 fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. Cantémosla una vez más. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue sólo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. Bebé tiburón, mamá tiburón, papá tiburón, abuela tiburón, abuelo tiburón, jugarán al escondite. El bebé tiburón, el bebé tiburón, la abuela tiburón, la abuela tiburón, la abuela tiburón, el abuelo tiburón, el abuelo tiburón, el abuelo tiburón, a nadar, a nadar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer, A comer, turu, 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 a comer Terminamos, turu, 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 es el final Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo, ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por cereza se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo, ve a volar Pero el se negaba y dijo, no, no, no El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo, ve a volar Pero el no paraba de llorar Su madre le dijo, está bien Si lo harás solo debes tenerte El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa dijo Y aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán El ganador de la rifa de hoy Llevará Jelly Bean a su casa a jugar Quiero mostrarle mi cuarto Quiero que conozca a Teddy Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento Quien ganará la rifa de hoy Veamos quien gana Tan solo esperemos Quien ganará Es JJ Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe quién es ella Sabe quién es ella Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Sabe quién es ella Sabe quién es ella Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Buenas noches ¡Jelly Bean no está! Habían tres cerditos Hambrientos, hambrientos, hambrientos Y sus barriguitas Groñían, groñían, groñían Un lobo muy tramposo Espiaba, espiaba, espiaba Y da un hambriento ¡Aú! Este cerdito fue al mercado A comprar frutas y demás Este cerdito fue al mercado Pero el lobo dijo Son mías y huyó Este cerdito en casa se quedó Y un delicioso pastel horneó Este cerdito en casa se quedó Pero el lobo dijo Pero el lobo dijo Es mío y huyó Este cerdito tenía un rostril Y se disponía a hacer un picnic Este cerdito tenía un rostril Pero el lobo dijo Es mío y huyó Había tres cerditos Hambrientos, hambrientos, hambrientos Y sus barriguitas Groñían, groñían, groñían Un lobo muy tramposo Espiaba, espiaba, espiaba Y da un hambriento Y da un hambriento ¡Aú! Estos cerditos no tienen nada El lobo tomó Todo y huyó Estos cerditos no tienen nada Así que crearon un plan ¡Plan, plan, plan! Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar ¡Plan, plan, 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 plan! El lobo hambriento cenará Pero ellos lo evitarán Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar Los tres cerditos tienen un plan 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 Los tres cerditos El lobo tramposo dijo guau guau Hambriento y solo se quedó Los tres cerditos exclamaron We podrán cenar Yum, yum, yum Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá El lobo está Y él va a aullar A aullar A aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá Y por allá La gata está Y por allá Ella va a aullar A aullar A aullar A aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El cerdito está Y el arazo Oink 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a grasnar Cuac 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El ratón está Y el musitará Squeak 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El monito está Él hará su bubu Ah, ah, uh, uh, uh Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El elefante está Él va a barritar Va a barritar Para hacer el baile animal La tina se subió Se abrió el agua Y el fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi-pitzi araña de nuevo se subió Itzi-pitzi araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi-pitzi araña de nuevo se subió Itzi-pitzi araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi-pitzi araña de nuevo se subió Itzi-pitzi araña latina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la itzi-pitzi araña de nuevo se subió Y la itzi-pitzi araña de nuevo se subió ¡Venga! Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco Un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y su nombre era Bingo ¡Oh! 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre ¡Sí! Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos Diez patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Siete patitos, seis patitos, cinco patitos Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, siete patitos, ocho patitos Nueve patitos, diez patitos Y dos patitos son... Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito, ¡ay! Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos, ¡ay! Un patito, dos patitos, diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito, ¡ay! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, pés vivo yo atrapé, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve patitos, Al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El veñique y me dolió. ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? Si el día es gris, me hace feliz. Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar ¡Bingo! ¡Atrapa! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo Mi corderito yo perdí Gracias a ti lo tengo aquí ¡Gracias, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto, listo es ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo, la próxima vez ve afuera Tengo un perrito, su nombre es Bingo Tengo un perrito, él es muy lindo Tengo un perrito, él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya, es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía es la mejor ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac, cuac ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac ¿Dónde está el primer patito? Cuac, cuac ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El primer patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el segundo patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El tercer patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el cuarto patito cuac, cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El cuarto patito encontré. ¿Dónde está el cuarto patito cuac? ¿Dónde está el cuarto patito? ¡Ajá! 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 ¿Dónde está el cuarto patito? Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar. Arriba, rema, 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 tu bote con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, hablemos al remar. Rema, 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 tu bote con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar. Rema, 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 tu bote con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. ¿Sí? ¿Sí? Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. La una sonó. Y él cayó. Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Sonaron las dos. Y él cayó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. El ratón subió al reloj. A las tres sonó. Y él cayó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Las cuatro sonó. Las cuatro sonó. Y él cayó. Hicoridicoridoc. Hicoridicoridoc. El ratón subió al reloj. Las cinco dio. Y él cayó. Hicoridicoridoc. 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 Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las seis sonó Y su queso tomó Jicoridicoridoc Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo escucha a los insectos y las aves El ratón de ciudad escucha autos y camiones Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad El ratón de ciudad y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar El ratón de campo aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró Y al ratón de campo un gatito lo asustó Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo solo pensaba en regresar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Ahora cantemos la canción una vez más Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo escucha los insectos y las aves El ratón de ciudad escucha autos y camiones Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar El ratón de ciudad aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo a su amigo todo le mostró El ratón de ciudad le hablaba de su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo dijo siéntete como en tu hogar El ratón de ciudad solo pensaba en volver Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar El ratón de campo aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró Y al ratón de campo un gatito lo asustó Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa Y el ratón de campo solo pensaba en regresar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Un gran perro tenía un perro en su nombre Era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre Era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre Era Bingo P-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre P-I-N-G-O 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 Un granjero tenía un perro en su nombre Era Bingo P-I-N-G-O 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 Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Mery tenía un corderito, corderito, corderito Meri tenía un corderito blanco como nieve. Donde quiera Meri fue, Meri fue, Meri fue. Donde quiera Meri fue, el cordero fue también. Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela. Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Quiso a todos divertir, divertir, divertir. Quiso a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente esperó, esperó, esperó. Muy paciente esperó hasta que Meri salió. ¿Por qué el cordero la ama así? La ama así, la ama así. ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos. ¿Por qué Meri lo ama también? Lo ama también. Lo ama también. Meri lo ama también. El maestro respondió. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Una gaviota vuela sobre mí Vuela cerca de la orilla del mar Haz como gaviota, flap, flap, flap Busco en la arena y que veo allí Un cangrejo junto a mí Y sus pinzas hacen sonar Bailemos juntos, clic, clic, clac Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y que encuentro allí En lo profundo almejas vi Abren su boca sin parar Haz como una almeja, clap, clap, clap Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortuga Swish, swish, swish Muro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan y nada sin parar Haz como delfines, plish, plish, plash Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haré, hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm No ¿Guardarlas? Mmm ¡Sí! Tu alcance ayudará Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haremos Ahora qué haremos, hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm ¡No! ¿Guardarlas? Mmm ¡Sí! En alcance hay que guardar Clic y tic y tic clac Clic y tic clac Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada 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 ¡Adiós! A estas monedas un uso hay que dar Ahora qué haremos, hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm No ¡Guardarlas! Mmm ¡Sí! ¡Nuestra alcancía ayudará! Clic y tic clac Clic y tic clac Las monedas a guardar Y al sonar Y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Cinco ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Ahora quedan cuatro por saltar, bloc, bloc Cuatro ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Ahora quedan tres para saltar, bloc, bloc Ya tres ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Solo quedan dos para saltar, bloc, bloc Ya dos ranitas van, del muelle saltarán Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Una saltó al agua, haciendo un malabar Solo queda una por saltar, bloc, bloc Una ranita va, del muelle saltará Y comían moscas sin parar, ñam, ñam Ella saltó al agua, haciendo un malabar Muy caliente lo pudo lograr, ñam, ñam Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos, eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Tiranosaurio El tiranosaurio es el mejor El tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al rugir El pterodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al rugir El parasaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer Muy bien, ¿quién sigue? El ultrasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al rugir El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola ¡Aplasta al rugir! El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al rugir Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz Y muy rápido corría Pues si fuera una autopista Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz La tortuga una carrera La retó La retó La tortuga una carrera La retó La retó Si tú usas zapatillas De seguro ganarías La tortuga una carrera La retó La retó A correr, a correr ¿Quién ganará? Habrá que ver Por el árbol a trotar ¿Quién ganará? Hay que esperar Hoy los animales Los verán correr ¡A correr! Hoy los animales Los verán correr ¡A correr! La liebre salió corriendo Sin pensar Hoy un momento Hoy los animales Los verán correr ¡A correr! La tortuga la enturrona Se atrasó La tortuga la enturrona Se atrasó Y tenía que avanzar Lo que la liebre había pasado La tortuga la enturrona Se atrasó A correr, a correr A correr ¿Quién ganará? Habrá que ver Por el árbol a trotar ¿Quién ganará? Hay que esperar La liebre La liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar La liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar A ganar Por su éxito seguro Descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía Que iba a ganar A ganar Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó Pasó al lado cautelosa De la liebre dormilona La tortuga lentamente continuó A correr, a correr ¿Quién ganará? Habrá que ver Por el árbol a trotar ¿Quién ganará? Hay que esperar La tortuga estaba cerca de ganar ¡La final! La tortuga estaba cerca de ganar ¡La final! Y la liebre despertando Salió andando como un rayo La tortuga estaba cerca de ganar ¡No! Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Viva el no! Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Y la liebre por confiada Se vio entonces derrotada Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Le ganó! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac! Cuac! 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 Y solo cuatro vio regresar Cuac! 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 Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo ¡Cuac! Cuac! Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar. La triste mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar. Mamá pato dijo cua, cua y solo uno vio regresar. Ovejita negra ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra ya tienes lana. Oveja celeste ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Oveja celeste, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico, al final de la cuadra. Ovejita rosa, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico, al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Diez huevitos duermen. Son los diez de una vez. Cuenten mientras duermen. Yo los contaré. Tenemos uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho. Nueve y con. El último hacen diez. Diez huevos se abren. Son los diez de una vez. Cuenten mientras abren. Yo los contaré. Tenemos uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho. Nueve y con. El último hacen diez. Diez dinosaurios postezan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras estiran. Yo los contaré. Tenemos uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho. Nueve y con. El último hacen diez. Diez dinosaurios marchan. Son los diez de una vez. Cuenten mientras juegan. Yo los contaré. Tenemos uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Aún hay más. Siete y ocho. Nueve y con. Tres y ocho. 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 Yo los contaré, queremos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. ¡Cinco! ¡Cinco moritos saltan a la vez! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Cuatro! ¡Cinco moritos saltan a la vez! Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Tres! Tres monitos saltan a la vez. Uno se cayó y su cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él nos respondió. ¿Hola? No más altos se deben de tener. ¡Dos! Tres monitos saltan a la vez. ¡Cinco moritos saltan a la vez! Todos duermen, qué placer Mami al doctor llamó y le respondió Ningún monito se ha golpeado esta vez ¡Guau! La mamá, la mamá, la mamá, tiburón El papá, el papá, el papá, tiburón La abuela, la abuela, tiburón El abuelo, tiburón A jugar A correr Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Quieren comer A comer A comer A comer A comer Terminamos 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 Es el final A comer Cuando oscurezcas sin avisar Tu linterna buscarás Usando tus dedos podrás jugar Y en la pared sombras reflejar Coloca tu mano frente a la luz Las sombras bailan como tú Pon atención Un caracol Se arrastra con valor Pon atención Una liebre es Saltando en la pared Pon atención Un ganso es Comiendo sin cesar Pon atención Un alce es Sus astas puedes ver Coloca tus manos frente a la luz Las sombras bailan como tú Pon atención Una vaca feliz Escúchala, hace mu Pon atención Un lobo es Aullándole a la luz Pon atención Un elefante Su trompa puedes ver Pon atención Es una araña ¿Una araña? ¡Qué miedo! ¡Me voy! Cuando oscurezca sin avisar Tu linterna buscarás Usando tus dedos podrás jugar Y en la pared sombras reflejar Coloca tu mano frente a la luz Las sombras bailan como tú Los tres gatitos perdieron sus guantes Comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Gatitos traviesos por perder Sus guantes del pastel no comerán Miau, 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 miau Del pastel no comerán Los tres gatitos encontraron sus guantes Comenzaron a llorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes ya logramos encontrar Muy bien gatitos Usen sus guantes del pastel Si comerán Brr, 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 brr Del pastel si comerán Los tres gatitos se pusieron sus guantes Comenzaron a devorar Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de ensuciar Gatitos traviesos por arruinar Sus guantes limpiarán Miau, 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 miau Nuestros guantes debemos limpiar Los tres gatitos limpiaron sus guantes Los tres guantes los pusieron a secar Oh madre querida Oh madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de limpiar ¿Qué? Muy bien gatitos Limpiaron sus guantes Pero el lobo acaba de llegar Miau, 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 miau El olor hizo al lobo llegar Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados sol Se levantan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Mientras silbo así Muchas hojas tuveras De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Mientras silbo así Pequeñas flores tuveras Grandes flores tuveras Perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos es de hierro y flotará El segundo de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! ¡Vamos por el mar! El mar, mar, mar El lobo pirata iba con su cañón Va con su cañón Va con su cañón El lobo pirata iba con su cañón A causar gran destrucción el barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, el barco de paja ya no podrá flotar y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco con ramas ya no podrá flotar y el segundo huirá. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, el mar, el mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar. Vamos por el mar, vamos por el mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar. Vamos por el mar, vamos por el mar. El papá, el papá, tiburón. La abuela, tiburón. El abuelo, el abuelo, tiburón. A jugar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer. A comer. Turu, turu, turu. A comer. Turu, turu, turu. A comer. Terminamos. Turu, turu, turu. Terminamos. Turu, turu. Terminamos. Turu, turu. Es el final. ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar ¿Dónde está Jelly Bean? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Yay! ¡Ajá! 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 Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir Se nos extravió nuestra Jelly Bean Se nos extravió nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla al huir ¡Jelly Bean! Por fin aquí está nuestra Jelly Bean Por fin aquí está nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas y su suave piel ¡Jelly Bean! 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 Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Los animales vamos a imitar Grandes y pequeños Grandes y pequeños vamos a adivinar Por sus colores y tamaños Los animales adivinarás Escoge una tarjeta Adivina el animal Un conejo Un conejo No Un sapo No Más ayuda Por favor Un canguro Un canguro Un canguro es Escoge una tarjeta Adivina el animal Un pollo No Un sapo No Un león No ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Ballena? No ¿Almeja? No Más ayuda Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Tortuga? No ¿Caracol? No ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podrá ser? ¡Un perezoso! ¡Un perezoso! ¡Correcto! Un perezoso es ¡Oh! 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 Escoge una tarjeta Adivina el animal ¡Oh! ¡Oh! ¿Ardilla? No ¿Un oso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono Escoge una tarjeta ¡Adivina el animal! ¿Un gato? No. ¿Un chita? No. ¿Un ratón? No. ¿Cuál podrá ser? ¡No! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! Los animales vamos a imitar. Grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamañosos animales adivinarás. ¡No! ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita. ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita. ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita. Con sus orejitas y su colita. ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita. Con sus orejitas y su colita. ¿Dónde puede estar él? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Familia dedos! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces hoy? Toco en la guitarra una canción para ti. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces hoy? Estirar y entrenar, eso hago yo. Mami dedo, mami dedo, mami dedo, ¿qué haces hoy? Niño dedo, niño dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niño dedo, niño dedo, ¿qué haces hoy? Construir y soldar, eso hago yo. Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces hoy? Colorear y pintar, eso hago yo. Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces hoy? Jugar con mis amigos, eso hago yo. Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para chuparse a su pulgar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirá. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a tres, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a dos, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para sus zapatos poder atar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cuatro, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a tres, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para una rama retirar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cuatro, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a cuatro, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para una puerta apartar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a cinco, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a cinco, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para así el cielo observar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a seis, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a seis, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para así las ramas coleccionar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a siete, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para una naranja disfrutar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para un instante descansar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a nueve, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para así la hora consultar mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum. Las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a diez, hurrá, hurrá. Y la menor se detendrá para decir que es él. Mientras todas marchan a su hogar, de la lluvia huirán. Bum, 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 bum.